¡Bien, bien! Vamos, vamos, Real, vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, papi! ¡Dale, Nabu! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Dale, Lolo! ¡Ahí, Lolo! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Por ahí, Facu! ¡Epargate, Facu! Bauti, mandate más allá Pasa adentro, pasa adentro, pasa adelante Pasa adelante, o le tira el arco La línea al fondo, Bauti ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bajado, bajado! ¡Vale, Bauti, dale! ¡Aquí está ahí, Mati! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¿Quién sacó, Mati? A ver, sacó a Paco. Porque, la verdad que... Tengo que tener profesión para... La próxima la sacamos. La próxima la sacamos. Che, pará. ¡Arreda! ¡Farmil! Recinto con Paco. Paco va a jugar. ¡Vamos! ¡Aquí está ahí! ¡Farmil! ¡Farmil! ¡Márquen acá, eh! ¡Farmil! ¡Toma la puerta, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Up支持 que es esta En la otra, en la otra lo hacemos. Gracias por avisar Dale, dale ¿Estás acá? ¿Cambio fue? ¿A poco? Cambio, a poco. La pechera es muy bien. Recuerden que había otra pechera. ¿Hay otra allá? Al buscar al lado del arco allá, hay una pechera verde en el piso. Así no tienes que estar cambiándola constantemente. ¿Estás un poco de revolución? ¿Estás pegando bastante? ¿Estás bajando ahí al jugador? ¿Estás bajando ahí al jugador? ¡Más bajando! ¡Más bajando! ¡Arriba! ¡Mati, Mati! ¡Venís más acá! ¡Vamos a frenar! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí no va, chicos Bauti, 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 Messi, acá Cuando no la tenemos, buscá donde está para marcarle Cuando la tenemos, de soltar Uno con uno Acá, Juaco, Juaco A este, Juaco Tranqui, tranqui, dale Dale, Ferruín, no pasa nada No pasa nada, Ferruín, dale Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, 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 cuatro Dale, dale, dale Vamos, vamos, dale Pepe, Pepe, vení para... Dale, línea, línea Sí, ahí, 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 ahí Cambio, juez Mati Mati Sale buscando la cámara Mati Muy bien Sale buscando la cámara O sale la pichera Dos gols igual que... Meto, presión Cuatro ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Lucha! ¡Bora de pase! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 Si, si, le quedo rotando. Bien Bauti, bien Bauti, bien. Bien Bauti, bien, bien. Marcá Bauti. Unos con unos. Sobra el Messi. Messi defensivo. ... Messi defensivo ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡No te ganas la espalda Mati! ¡No te ganas la espalda! ¡Fuego! ¡Estoyular que habla attention! Tranquilo, tranquilo. Bien. Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. ¡Métanse cerquita del área! 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 Compea, compea, compea. 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 Compea. Compea, compea. ¡Gracias! 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 Sis, ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Ese es el cambio! ¡Ese es el cambio hoy! ¡Cabecea! ¡Si va! No, no, porque lo quiero sacar a Paco. ¡Cambio, juez! ¡Cacu! ¡Cacu, buen tetecito, dale! ¡Marco, va conmigo ahora! ¡Cacu! 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 ¡Marcamos, eh! ¡Marcamos, eh! ¡Cacu! ¡Marcamos, eh! ¡Dale, dale! ¡A barrera, Cato! ¡Marcamos, eh! ¡Cacu! ¡Cacu! ¡Cuándo hay! ¡Cuándo hay! ¡Cuándo hay aquí en la meta! ¡Hungi, dinero, ac abierto! ¡Vamos a la Marines, venga! ¡Papita vamos, limpio! ¡José! Interféctete ¡Puede jugar! ¡Ahí no más! ¡José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡José! 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 Es la esencia del goleador Se ve arriba Se ve arriba no vale No vale, está bien en realidad Pero en este momento de partido en un telefecito ¡José! 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 Dime ¡José! ¡Risas! ¡Bien! ¡Bien! ¡ knew! las CIGUAS ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Al medio, Marcos arriba Marcos ¡Gracias! 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 ¡Parado! ¡Parado! ¡Apoyate! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven! 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 ¡Marcos! Tomá la punta Mati, vos hablá no subas vos, hablá Bajalo a Marcos Ya terminó el equipo, estamos el equipo conmigo ¡Ven! 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 Ahora sí, suba Ahora sí, suba el 2 uno se quede Bauti, Pepe, están juntos acá, preparate Bauti Pepe dale Pepe rebote el rebote con Marcos acá Marcos tranquilo ahí está, dale no hecha, no hecha dale, dale si me, si me se caló dos minutos cuando se fue la primera ahorita tranquilo, tranquilo dale, dale, dale Juaco, dale no pidan, dale vamos vamos gracias le no n no no Gracias.